El diablo, que maldito se ha oco con Worm Chipeo DJ José El diablo, que maldito se ha oco con Worm Chipeo El diablo, que maldito se ha oco con Worm Chipeo El diablo, que maldito se ha oco con Worm Chipeo El diablo, que maldito se ha oco con Worm Chipeo Ay, este es lo mierda Pa' fuera, back mon, primo de Ale, quiere más se ha oco con Worm Chipeo El diablo, que maldito se ha oco con Worm Chipeo El diablo, que maldito se ha oco con Worm Chipeo Si no es con la bulla los contactos no se dan No, lo mierda lo que hay La sentiste con el datarata